Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo Deja ver, deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieres Pero sigo pasando la semana, pasando sin lograr lo que yo quiero Y no sé, para qué, para qué son esos brazos traicioneros Traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana, porque a otro le entregaste el corazón Cada vez que te digo lo que siento, no sabes como yo me desespero Si tu Dios es mi Dios, para qué son esos brazos traicioneros Música Traicioneros, porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana, porque a otro le entregaste el corazón Cada vez que te digo lo que siento, no sabes como yo me desespero Si tu Dios es mi Dios, para qué son esos brazos traicioneros Si tu Dios es mi Dios, para qué son esos brazos traicioneros Traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación Traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación